Claro, después de esta canción, después de esta canción me tomo la foto con quien quiera aquí en el escenario Vamos a soltarlo maestro, suéltalo Suena áxito por toda la gente bonita Buenos Aires, Argentina 22 de diciembre de Quisoa Dios lo promocioné Brigo hermano, brigo Un poquito de ver, brigo por favor Esta última canción Ahora que sabes que él no te ama Ahora que viste que ni Guasaya te manda Te nace buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme Ahora que sabes cómo es la vida Que este mundo da vueltas Que estás arrepentida Que el oro no vale más que los sentimientos Ahora me siento tranquilo y feliz Pues es mi pensamiento Hermano DJ Díselo Quédate con él Fuerte Te tocó perder ¿Qué? Te la jugaste con él Te mataste ¿Cómo? Ahora que tiene el corazón Quédate con él Quédate con él Que te olvida más Que olvida más tan como amigo Sueña junto a él Que besa mi boca Que tocas mi cuerpo Que a la noche la pasas conmigo ¿Por qué? Porque soy mejor que él Quédate con él Quédate con él De repente Puedes tener El pene más grande La miguetera más grande Quédate con mi casa Con mi carro No hay problema Pero nunca se va a comparar Por el amor que yo te di Así es Ahora pensé Que no te amo más Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te nace a buscármeme Recuperar mi cariño Tú me desprecias No podré Para las llamas Quiero arepa Te viste pensando otra vez Antes de pisotearme Ahora que se ve Cómo es la vida Que este mundo da vueltas Que estás arrepentida Que no me vale Más que los sentimientos Ahora me siento Tranquilo y feliz Lo quiere escuchar cantar conmigo Que ya me voy Voy para Lima Chipuca Díselo Quédate con él Díselo Te tocó perder Te la jugaste con él Te la jugaste con él Te marchaste Ahora quien tiene corazón malherido Quédate con él Quédate con él Olvidas más tan como amigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Cada noche la pasas conmigo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Amor Muchas gracias DJ Los apuntos Una más Una más ¿Dónde está el público? A ver Una más Quédate con él ¿Dónde está el público? Quédate con él Quédate con él Quédate con él